Todos los sábados de 8 a 10 de la noche Citro tu karaoke Agenda para grabar tu voz Todos los jueves vengo multicolor 7 de la noche Sábado 8 de diciembre 7 de la noche desde San Pablo de Turuares Bar Cocobongo Sábado 15 de diciembre 7 de la noche Rancho del Ali en Santana Te invitan sin complejos canal 7 y 33 Patrocinan Restaurante La Casona de Mi Tierra Heredia San Pablo Sala de Belleza Carisma en Santana Pollos Malén, Santana, Alitas, Alitas Tiendas El Parque, San José, Santana y Heredia Bingo multicolor, donde venir es ganar Citro Karaoke